Es una oportunidad de ejercer mi derecho a la libre expresión, a la libre protesta, un derecho que ha sido cercenado en mi país desde hace más de cuatro años. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres de los canagüenses que están allá y no quieren salir a la calle? Que sigamos en pie, que confiemos en que hay otras mujeres que estamos alzando la voz por ellas y que va a llegar el día en que puedan hacerlo también. Son demasiados sentimientos encontrados, sin embargo, feliz por estar con muchas compañeras a pesar del destierro, del exilio forzado que nos obliga a la dictadura. Hay una, bueno, esta hermandad, esta sororidad que tenemos acá y las que tienen las compañeras costarricenses por acuerparnos. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que están en Nicaragua y no pueden salir a la calle? Que aquí estamos por ellas, por ellas, que no les olvidamos, que nuestra lucha es su lucha, que vamos a gritar lo más que podamos, porque también su deseo, nuestro deseo, salir de la dictadura.